Lo sé todo contundente y sin temblarle la voz. La exfiscal, la licenciada Mayra López Mulero, reacciona ante la presunta intervención de la exgobernadora Wanda Vásquez Garcet y la exjefa de Fiscalía, Olga Castellón, en los casos criminales, como los del asesinato de Kevin Fred y Carlos Cotto Cartagena. ¿Qué tuvo que decir? Chequéalo ahí. A mí no me sorprende, sigue emergiendo la verdad y saliendo esqueletos del clóset de la administración de Wanda Vásquez Garcet cuando era la secretaria de Justicia, Olga Castellón era una incondicional de Wanda y ambas pues tienen una tendencia que se queda constatada con esta denuncia que hace una fiscal del Departamento de Justicia que tiene experiencia, que es la fiscal Betsaida Quiñones. Básicamente es el patrón continuo, no es la primera denuncia de esta naturaleza donde por instrucciones de Wanda Vásquez se descarrilan las investigaciones criminales y quedan impunes los crímenes cuando se trata de gente allegada. Y es importante recalcar que detrás del asesinato de Kevin Fred el 10 de enero del 2019 habían unos protagonistas y un hilo conductor que tenemos que mirar para evaluar si se confirma las serias denuncias que ha hecho la fiscal Quiñones contra Wanda Vásquez y Olga Castellón. Eso requiere una atención inmediata de las autoridades investigativas del país ahora para que le den explicaciones al pueblo sobre algo que aparentemente fue amapuchado para favorecer los intereses de ciertas figuras públicas que están en el reggaetón y que estaban bendecidas por alguno de los brothers. Y eso también hay que observar. Vamos a ver si hay babilla de parte de las autoridades de turno para hacer su trabajo y hacerlo con excelencia y con decencia, pero ante todo para evitar que la impunidad se siga perpetuando. Ese es el reto que tiene el secretario de Justicia y el gobernador de Puerto Rico ante estos reclamos del pueblo y basta ya de abuso y de atropello. Un país donde hay dos varas para administrar justicia y la vara que es bien, bien, bien cortita es para el pobre y la bien larga es para el opulento no puede subsistir ni se respeta a sí mismo un sistema de esa naturaleza. Puerto Rico está harto de eso ya. Puerto Rico está harto de esto ya y la licenciada cuenta con más de 20 años de experiencia más de dos décadas luchando contra el crimen y pidiendo también que se haga justicia. Así que paso contigo, Saudi.